Buenas noches. Buenas tardes en México. ¿Qué caliente estás, Marquitos? Muy, ¿eh? Muy, muy, muy caliente. Muy caliente. Han sido días de borrar muchos tuits. ¿Sí? ¿Te has arrepentido de unos cuantos tuits? No, no, no. Sí, escribía y borraba, escribía y borraba, escribía y borraba. Sí, sí, un poquito. Ha sido difícil y creo que complicado. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, yo quiero empezar primero de tu sensación con todo lo que ha pasado. De que hemos llegado hasta este punto que Xavi tenga que decir, señores, me aparto de aquí. Es preocupante. Es preocupante cuando alguien de casa, y aquí lo estamos valorando ahora y tenemos que analizar lo que ha hecho como entrenador, ¿no? Y tendremos tiempo para eso. Pero cuando alguien de casa se expresa de esa forma y te dice, es que es muy difícil ser entrenador del Barça, no solo obviamente por la obligación de ganar y de jugar bien y del ADN y bla, 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 sino por el nivel de crítica y de toxicidad que hay alrededor del, bueno, no alrededor, en el entorno, ¿no? El famoso entorno. Y creo que quizás se ha señalado más a Xavi últimamente porque los resultados no han sido positivos y porque ha aparecido como excusa, ¿no? Constante. Cada vez que lo decía y lo decía, lo decía. Pero si nos vamos al tiempo, Johan Cruyff ganando absolutamente todo decía el mismo mensaje, ¿eh? Y el mismo Pep Guardiola. Y no estoy comparando, ¿eh? No estoy comparando ahora, no estamos comparando, sino estamos comparando mensajes. El tema es que como Guardiola lo ganaba todo, pues claro, la crítica no trascendía, pero el run run ahí estaba. Y Johan, pues, ¿cómo se fue Johan Cruyff? Y eso también creo que es preocupante hacia nosotros mismos como culés, como barcelonistas. ¿Cómo se van nuestros grandes ídolos y nuestros grandes referentes en toda nuestra historia? Todos. Sin ninguna excepción, ¿eh? Bueno, creo que Xavi, Andrés, Puyol, porque decidieron irse ellos, ¿no? Pero, ¿cómo se han ido todos? ¿Cómo se ha ido Ronaldinho? ¿Cómo se fue Romario? ¿Cómo se fue Ronaldo? ¿Cómo se fue Rivaldo? ¿Cómo se fue Messi? ¿Cómo se fue Johan? Pep también, porque, pues, es bastante más inteligente y levantó la mano y dijo, hasta aquí he llegado. Me voy yo antes de que en algún momento me tengan que sacar por otra puerta. Pero es que todos, ¿eh? Todos. Maradona, Schuster, todos, 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 se han ido de la misma forma. Y eso creo que habla, ¿no? Y mucha gente se ofende cuando dices la toxicidad del entorno del Barça porque somos exigentes, ¿no? Claro, si exigentes podemos ser. Sí, sí, la excelencia la hemos tocado y como lo hemos disfrutado tanto es difícil luego no acostumbrarte a eso y no querer y pedir eso constantemente, ¿no? Pero estamos matando a un entrenador que hace seis meses fue campeón de liga. Y sí, los resultados son muy malos hoy. Pero que este entrenador, seis meses después, se tenga que ir por él, por voluntad propia y que te diga a él a nivel personal, no sabes el peso que me he quitado de encima y lo tranquilo que estoy ahora y lo bien que voy a estar los próximos cuatro meses entrenando ya totalmente liberado, ¿no? Y ojo, no gane algo ahora, no cambie el rumbo, ¿no? No se una al equipo ahora, no respondan bien y sean campeones de algo, ¿no? Que está difícil porque los dos títulos que quedan son jodidos. Pero es preocupante. Tú, Marc, has estado en el club, tú conoces el entorno, todo esto de acuerdo, pero ¿no tienes también la sensación a veces que se ha estado demasiado pendiente de todo lo que se decía? Porque hoy Chesco Aspar ha tenido aquí una charla de 20 y 25 minutos y Chesco de ella, de muchos momentos de decir, hostia, es que se ha focalizado tanto en la crítica, en lo que nos dicen, en nos atacan, en no sé cuántos, que daba negatividad dentro del vestuario. Pero tú eres, si tú eres, no sé, es que ahora todos los ejemplos me vienen de hace poco, ¿no? Si tú eres el Tata Martí, ¿no? Que llegas y entrenas al Barça y no conoces absolutamente a nadie del entorno, te la suda. Te resbalas, sí. Te la suda, te la suda. Si tú eres de aquí, si tú te has formado aquí toda la vida, es difícil que no escuches, aunque no leas, ¿no? Pero es difícil que no escuches porque luego a mí lo que me duele no es la crítica, Chavi, yo lo he criticado a Chavi, ya es amigo mío y hemos tenido, nos hemos tomado un café y mañana nos lo tomaremos, si hace falta. Pero yo, y él es consciente, que si le mando un mensaje o pongo un tuit diciendo, pues hoy Chavi se ha equivocado con este cambio y con este cambio, mientras la crítica no sea sesgada y no traspase eso, no hay ningún problema. La gente de fútbol, la gente que ha estado en un terreno de juego, tú cuando sales de un partido, tú sabes que has jugado mal. Si alguien te lo dice y te lo refrenda, pues está bien, pero cuando la crítica ya sesgada ahí es lo jodido, ¿no? Y a mí lo que me, donde me he mordido la lengua o los dedos estos días para no tuitear es, y es un tema que hemos tocado mucho y creo que Gerard tú eres consciente que lo he tocado mucho. Durante años han destrozado el club, económicamente, y me estoy yendo más atrás. Y por amiguismos y por intereses, las televisoras, las radios, los periódicos, y si nos vamos de forma individual, algunos periodistas han callado como putas, que decimos en Cataluña, ¿no? Han callado con putas. Y ahora, porque las cosas no van o porque el personaje en turno no te gusta, somos capaces de ser tan críticos y está muy bien la crítica porque la crítica te mejora y la crítica te exige. Pero cuando hace seis años o ocho años o diez años has callado como puta y no has dicho nada cuando estaban destrozando el club, ahora deberías callar y tener tantita vergüenza y callar. Y no, la prensa no está para apoyar, no hay que ir todos en una misma dirección, yo no estoy de acuerdo en eso. La prensa está para opinar, ¿no? Pero opinar con argumentos, ¿no? Porque ahora piden a Jürgen Klopp y Jürgen Klopp me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y no lo voy a descubrir yo y creo que se tergiversó un poco lo que quise decir con un tuit el otro día. Jürgen Klopp está al nivel un poquito por abajo de Pep Guardiola para mí, en mi gusto, ¿no? En mi gusto futbolístico y lo que ha logrado con el Liverpool. ¿Cuánto logró Jürgen Klopp con un equipo que estaba destrozado, desahuciado, que no pintaba durante muchos años en hacerlo competitivo? Tres años. Tres años. Y logró haciendo que llegara una final de Champions, que tampoco la ganó, pero llegó en el cuarto año, en la cuarta temporada. Xavi, en el primer año, cuando llega, agarra un equipo en decimosegundo lugar, dando pena. Tumbos por Europa desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero además ya sin Messi, con lo que eso representa para el FC Barcelona una reconstrucción. Un año y medio después es campeón de Liga. Tres meses después le mete cuatro al Madrid en el Bernabéu, ¿no? Y que más allá del resultado no nos van a dar la Copa 0-4, porque no hay una Copa, no hay un trofeo. Pero esa sensación de lo que se vivió ahí, incluso Gerard Piqué lo tuiteó, M-Tournat, ¿no? Porque la sensación fue esa. Un año después tienes la Supercopa de España y le compites como le compites al Madrid. ¿Y con quién lo haces también? Porque el mejor jugador de ese partido es Gaby, con gol, con asistencia brutal, ¿no? La sensación esa de volver a estar ahí y luego acabas ganando la Liga. Y quizá esta misma prensa que hoy todos, me incluyo, criticamos porque el momento futbolístico es muy malo, es la misma que en verano apuntaba que este Barça ya estaba para ganar todo con los fichajes que había hecho, cuando se gastaron tres millones de euros en fichajes. Y se gastaron tres millones de euros porque hoy no hay dinero para gastar. Porque hace diez años malbarataron absolutamente todo, 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 todo. Y todos estos estaban callados como putas. Y hoy está bien ser críticos, pero también hay que tener memoria, ¿no? Y los Marios Querol de turno que no tienen vergüenza, ¿no? No tienen vergüenza de plantarse en una tertulia de radio y opinar porque son vomitivos estos seres. Esta gente es lo que le hace daño al Barça. Y menciona a Marios Querol que estuve con él en una tertulia de Raku hace poco porque acabo de ver una opinión de él hace poco, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos iguales y hay muchos que comentan ahora y opinan por intereses cuando durante mucho tiempo no lo han hecho y han callado por intereses también, ¿no? Porque si Grup Godó es el que es más cercano a un presidente pues va a callar y va a dejar que hagan absolutamente todo y destrocen el club desde adentro. Y ahora sí critican a Laporta y yo también he sido crítico con Laporta. Y es más, yo quizá era partidario en las elecciones de que entrara Víctor Font como presidente porque quizá era algo diferente, ¿no? No porque Laporta lo fuera a hacer mal porque, a ver, el mejor presidente de la historia de este equipo se llama Joan Laporta. Nada más que necesitaba entrar a cambiar cosas y creo que las ha hecho y las ha intentado aún ha estado maniatando con muchas cosas y hoy es el presidente que hay aquí y hoy hay que apoyarlo. Pero estos que durante mucho tiempo callaron hoy son los sinvergüenzas que salen a decir que la mala gestión de Laporta pero ¿qué iba a hacer Laporta? ¿Cómo se encontró el club Laporta? Laporta acabó escogiendo para el Camp Nou la mejor opción. Spotify, las obras, todo, todo y las palancas, famosas palancas que tanto critican también lo han hecho otros equipos nada más que aquí no se vende eso. Es que, es que es difícil, es difícil sacar todo de golpe, vomitarlo todo porque hay muchas cosas que creo que sí deberíamos hacer una introspección entre todos Gerard porque está claro que no estoy tapando el sol con un dedo, no quiero hacerlo, el momento del Barça es muy triste, es muy pobre y todo lo que había ganado en solidez sobre todo por eso fue campeón la temporada pasada porque defensivamente y desde el centro del campo y también todos esos que tanto criticaban a Busquets, ¿dónde está Busquets ahora y lo bien que lo haría en ese centro del campo, y ya era viejo y lo queríamos retirar pero creo que gran parte de los males del Barça en la falta de equilibrio en el centro del campo parten un poco de ahí pero es jodido, es jodido querer y a la distancia expresarlo y explicarlo un poco todo lo que me va pasando por aquí y por aquí y un poco más abajo. ¿Y qué crees que se ha perdido en el camino de esta segunda temporada de Xavi? ¿Por qué el equipo no responde? Yo creo que hay un tema de confianza inexplicable ¿no? Hay un tema de confianza porque el equipo tiene picos muy altos muy altos de fútbol muy alto pero luego no sabe sufrir es un equipo que no sabe sufrir que la temporada pasada ese 1-0 te lo defendía así con un cuchillo entre los dientes y tenías una tranquilidad y obviamente también tenías a Marc André Ter Stegen sin señalar a Iñaki Peña que no es culpable de absolutamente nada pero tenías un nivel de confianza en el que cualquiera parecía en el momento complicado y ahora no se ve eso se ve muy endeble se ve yo el otro día hacía un tuit también un poco visceral ¿no? en el que no puede ser que durante tanto tiempo los jugadores jóvenes de 16 y 17 años sean los mejores del equipo porque Gundogan juega bien Frenkie juega bien Araujo juegan bien Joao Cancelo hay momentos que juegan bien ha bajado mucho su rendimiento de las primeras semanas también hubo una lesión por ahí y tal no sé qué Ferran a mí yo soy defensor de Ferran y podemos ir sumando Joao Félix tiene pinceladas y tal pero no hay uno que te marque la diferencia y hoy ni uno ni uno hoy yo me quedaría con la base de los de casa con Pedri con Araujo con Ter Stegen y los demás yo soy defensor de Ferran pero si mañana viene una oferta por Ferran pues adiós o sea se necesita dinero aquí y si mañana viene Lewandowski adiós y si mañana viene Frenkie que para mí es de los que por edad seguramente más aprovechables y los más regulares pues también adiós ¿por qué? porque no te marca la diferencia no estamos hablando hoy para mí el Barça no tiene ningún futbolista top 3 mundial de su posición ni uno ni uno potencialmente muchos pero que estén pero que estén a ese nivel Ter Stegen antes de la lesión y apaga porque Ronald Araujo no es el Ronald de la temporada pasada es un animal es un animal pero está lejos de ese nivel también porque porque a ver no es lo mismo defender un poco más en bloque que con 50 metros a tus espaldas y que te agarren un corre calles cada vez que contraatacan pero yo creo que hoy no hay ningún futbolista del Barça que esté en estos momentos en un top 3 mundial de su posición ni uno y eso digo hay parte de responsabilidad del entrenador sí yo creo que sí porque al final es el que tiene que sacar lo mejor de cada jugador pero también hay parte de la responsabilidad de cada futbolista o sea el Gundogan con el entorno que tenía en el Manchester City era un tipo que venía aquí yo cuando dan el anuncio en verano digo joder y te lo imaginas y con Frenkie y con Gabi y con Pedri y dices pero es que a veces también vendemos cosas que no son y vendemos que aquí hay que ganar y jugar bien y que el ADN y tal y ahora estamos siendo resultaristas porque hoy te está jugando Kubarsí con 17 años y te está jugando la miña mal siendo de lo mejor del equipo y tu hombre más importante en el centro del campo en septiembre o tu hombre más es importante del equipo en septiembre cuando tuviste cinco lesionados titulares fue Gabi y sin Gabi este centro del campo queda claro que dista mucho de lo que se espera porque no hay nadie que muerda con esa intensidad y Sergi Roberto ha sido el mejor durante dos o tres partidos cuando ha tenido participación y nos lo hemos pasado matando matando aquí lo hemos matado que ya no sirve bueno ¿por qué? lo matamos por el contrato que le firmó Bartomeu pero ahí cuando lo firmó todos callados como putas ahora sí lo matamos y es el único que se ha rebajado el contrato de todos esos pero eso no lo decimos tampoco porque aquí los únicos que han perdonado dinero de esos contratos son Gerard Piqué y Sergi Roberto que es ¿y qué tiene que venir a este Barça, Marc? es que ¿qué tiene que venir? podemos hablar de queremos que venga Arteta queremos que venga Luis Enrique que hoy le preguntan también en rueda de prensa de Pep Guardiola olvídense Pep Guardiola no va a venir olvídense no va a venir nunca Pep Guardiola y cuando venga será quizá cuando ya no porque entiende porque conocen lo que es el entorno nada más que seguramente Guardiola es mucho más inteligente no sé si más inteligente mucho más pensante en ese sentido que Xavi y Guardiola no lo va a decir abiertamente que tenemos una mierda de entorno pero Xavi como habla contigo tomándose un café como conmigo por teléfono como con la prensa en una conferencia de prensa y así habla y dice no pues es que el césped estaba estaba seco pero te lo dice como que pues ha salido el sol no como hablándote de sus realidades y él te lo cuenta así y eso es lo que hace daño y lo que ha hecho durante toda la vida mucho daño y seguramente es algo que también tiene que corregir de alguna forma porque cuando eres entrenador del Barça no puedes responder de la misma forma que te estás tomando un café como un amigo porque todas te las van a guardar y te las van a acabar sacando una por una siempre en Madrid y aquí porque señalamos a la central lechera pero el gran daño del Barça está aquí y de donde se filtran los negreiras y no negreiras es del hacer y saca la información de adentro y que muy bien el nivel periodístico muy bien pero en Madrid cuando hay algo todos callados y nadie saca nada y el contrato de Messi se filtra desde aquí y todos los puntos del contrato de Messi lo que se le paga de Messi por intereses desde dentro del club y por eso somos tan tóxicos en el entorno y dentro y por eso somos un desastre y nos acabamos autodestruyendo porque esto es el Barça el Barça es todo muy romántico pero es autodestrucción pura y que tiene que venir no lo sé Gerard porque venga lo que venga yo creo que nos vamos a equivocar porque si el momento es muy malo de Xavi ahora mismo y yo estoy feliz por la decisión que ha tomado él porque él va a encontrar esa tranquilidad que necesita realmente y no necesita ya lo ha dicho yo el ego lo tengo totalmente lleno y cubierto de todo lo que logré ya no necesito que alguien me lo venga a decir pero venga quien venga va a confiar en Cubarcy va a confiar en Héctor Ford va a confiar en todos estos chavales de 16, 17 años que hoy están teniendo protagonismo vamos a meter a Rafa Márquez en el primer equipo para quemarlo también y en 6 meses decir que no sirve que es la toya esa que cuando se lesionaba ya en el 2010 ya no servía como futbolista parece que nos olvidamos de todas esas críticas de todo lo punzantes que fuimos ahí cuando él seguramente a nivel personal también vivía momentos complicados o Luis Enrique que también lo destrozábamos claro es que ¿quién viene a solucionar esto? venga quien venga Ernesto Valverde todos lo matamos y hoy porque te gana y su equipo juega espectacular que es el Athletic de Bilbao con sus limitaciones y mordiendo y tirándose de cabeza contra un muro ah oye Ernesto Valverde ¿por qué lo echamos? ¿por qué lo echamos? porque lo destrozábamos y lo silbábamos siendo campeón de dos ligas y porque lo eliminaron en semifinales de una supercopa siendo líder de España nos fuimos por Quique Setién por favor ¿quién viene? o sea ¿quién viene? Jürgen Klopp cuando venga y dirán que es alemán y que tiene la cabeza cuadrada y le harán un ladrillo como siempre positivo Luis Van Gaal o Hansi Flick que sí que yo estuve sentado en el palco un día a su lado en el Camp Nou viendo un partido y que le encanta Barcelona y como todos los alemanes lo va a disfrutar pero ¿cuánto tiempo va a durar ese enamoramiento? hasta que digamos no pero Hansi Flick si viene de de fracasar con la selección alemana que ganó el sextete y fue espectacular su relevo en el Bayern de Múnich pero ¿cuánto nos va a durar ese enamoramiento? venga quien venga va a pasar lo mismo Gerard absolutamente lo mismo y tenemos que ser conscientes de eso y nos burlamos nosotros mismos porque a ver que se burle la gente de Madrid es normal no pasa nada pero que nosotros nos burlemos de que Xavi dice que es un equipo en construcción porque nosotros nos burlamos de Xavi cuando lo dice ¿no es un equipo en construcción cuando tu central tiene 17 años? y todo el mundo todo el mundo que no es fanático está maravillado y no es fanático digo mundo Twitter porque todos somos fanáticos ahí de una u otra forma que normalmente es blanco-negro es Barça-Madrid ¿no? pero todo el mundo externo que se para dos minutos para analizar realmente lo que está haciendo este Barça dices Héctor Ford tú lateral derecho que debuta el día del Antwerp que la primera pelota que tiene se manda una cagada que casi le meten gol al Barça tú y aún así empieza y pierden ese partido pero él con un buen partido ¿no? y luego cuando ha tenido participación como lateral derecho o pum selecciona Valde lateral izquierdo partidazo de Héctor Ford jugando como lateral izquierdo y Cubercy con 17 años que parece digo no quiero decir ninguna tontería pero parece piqué saliendo jugando desde atrás es más productivo jugando el central zurdo desde atrás con 17 años que Frenkie de Jong en el centro del campo con más pases decisivos y eso te lo dicen las estadísticas no te lo dice un loco aquí con barba y la gente palpa eso y dices hostia igual hiciste en construcción el equipo igual hiciste en construcción porque ahora criticamos mucho a Lewandowski pero Lewandowski vino a lo que vino y ese primer año lo cumplió y vino a marcar la diferencia como hizo que ahora tendría que jugar un papel igual secundario y que Xavi tener los huevos de acercarse y decirle oye Lewy tú sabes que no estás bien hablemos cómo lo hacemos para que tú estés bien pero para que además siga siendo tan importante para el equipo y ahora es ventajista porque lo decimos desde afuera también dentro del vestidor aguantar a Lewy debe ser difícil un vinagre así un tipo que nunca en su carrera ha probado el banquillo y ahora que le toque probar el banquillo debe ser jodido pero de alguna forma también tiene que entender la realidad del equipo entonces a ver cómo le hacemos porque si hoy necesito más a Ferran de 9 que a veces la portería a veces es chiquita pero te busca los espacios y te da virtudes que tú no tienes en estos momentos y no estás fresco ni para rematar y ojo que ha hecho goles también algún gol por ahí importante pero o sea es que quizás si es un equipo en construcción no sé nos acabaremos lamentando de la salida de Xavi no sé no sé no sé sí lo tenía y lo tengo lo tengo porque tengo varios nombres más dije uno pobrecito señor que chochea ese pero podemos mencionar a varios más ¿o qué? ¿qué piensas? Sí sí Marc sí yo has soltado facto tras facto y creo que has dado baño de realidad de la situación que está viviendo el Barça has ido con cuchillo y has dicho cosas que duelen y cosas complicadas pero para mí futbolísticamente también hemos generado una expectativa tan alta con el míster que nos ha hecho que en vez de ir para adelante hemos ido para atrás que es lo que ha hecho entrar muchas dudas y seguramente por esa calidad de los jugadores que tú has dicho por esos tres millones que se fichan o que se pueden pagar en verano ¿no? y que no puede traer pues su Zubimendi o su Kimmich o quien sea o su Bernardo Silva que llevaba tres meses escribiéndole y diciéndole quiero estar quiero estar quiero estar hasta que le dicen pues yo también quiero que estés pero pues de aquí me dicen que no que no hay dinero y que no podemos Entonces has sido víctima de la situación del club evidentemente a nivel de fichajes pero sí que es una evidencia Mar que como mínimo este verano tú con esa situación tan jodida has fichado algunas piezas para intentar dar un salto de calidad y no han acabado de responder No pero es que yo no estoy evitando ese análisis yo lo inicio de hecho diciendo el Barça no está bien y la gran responsabilidad cuando uno equipo no está bien es del entrenador Ahora ¿cuál es la solución? ¿destrozarlo todo? No, no, no Tener un poco de memoria y pensar oye ha habido puntos altos ¿no? O sea incluso estos últimos meses creo que es la segunda parte en Valencia ¿no? Contra Osasuna la Supercopa de España está claro que luego te ha faltado ¿no? te ha faltado en algún partido A ver el Madrid el Real Madrid que te mete cuatro en la Supercopa de España que te ves muy endeble ¿no? en esos contraataques y los goles que te meten son casi todos de la bueno ya con la explosión de Araujo incluso creo que dejan pasar una oportunidad de meterte ocho ¿no? porque decías esto puede acabar en catástrofe ¿no? Más de un 4-1 pero el Madrid te contraatacó el Madrid te estaba encerrado con once ¿no? y ahí en esa lectura de Xavi de claro parece de burla ¿no? pero si tú vuelves a ver el partido esa es la realidad del partido que tú no puedes salir a decir eso es otra cosa ¿no? pero no todo es un desastre hay cosas de donde construir y hay realidades y los 30 minutos de Pedri contra los Osasuna cuando entra en esa semifinal dices hostia viene de un mes otra vez lesionado y ya está ya está Pedri ya se va a enganchar otra vez y hay momentos en los que dices joder ya ya ¿no? pero luego pues pum ha sido muy irregular pero no es como que hay un paso atrás sí hay un paso atrás hoy no compites como competiste la temporada pasada no hoy estás en octavos de Champions la temporada pasada ibas a jugar octavos de Europa League playoff de Europa League ¿no? octavos contra el Manchester United con Sabedor que ibas a cerrar en ultraúfórico igual te ibas y te quedabas sin fútbol europeo ¿no? yo creo sinceramente que esto va a liberar a Xavi ¿no? y creo que ya ha habido una respuesta también interna no solo en esa reunión dentro del vestidor donde se dicen muchas cosas y Xavi acaba sacando muchas cosas y creo que eso te acaba generando unión también porque eso pasó después de la derrota en el Bernabéu la temporada pasada en liga cuando pierden 3-1 ya hubo un mensaje así dentro del vestidor y se unieron todos y sacaron a todos y a partir de ahí el equipo levantó y ojalá este mensaje de Xavi haya servido o esta decisión de Xavi para eso ¿no? para despertar también a la gente y decir si Xavi que es quien es en este club se está yendo de esta forma ¿qué no puede llegar a pasar con nosotros los jugadores que no hemos hecho absolutamente nada en este club? ¡Nada! ¡Nada hemos hecho! ¿no? o sea creo que campeón de Europa con el Barça está Ter Stegen y Cersei Roberto ¿no? ahora mismo sí de esta plantilla con el Barça claro sí con Gundogan lo fue la temporada pasada como capitán pero y Lewandowski pero de los que han hecho algo por este club hoy entonces es o yo en estos cuatro meses cinco meses cambio esto o salgo en globo porque si el entrenador que es una leyenda de este club y luego si nos vamos más atrás Ronald Koeman también que las formas a mí no me gustaron y yo lo critiqué mucho pero es otra leyenda quemada del club y vamos quemando leyendas y quemando leyendas y quemando y quemando que venga Arteta ¿cómo fue el inicio de Arteta en el Arsenal? si jugaba 4-4-2 y a tirarle el balón largo a Guameyang ¿por qué? porque hay que construir primero y ahora la temporada pasada brutal y al final se acaba cayendo el equipo contra quien compite ¿pero qué creen? que mañana mire Mikel Arteta aquí lo cambia y todo y hace campeón y gana todo claro es que es complicado y ese es mi único punto tiene que haber una reflexión general tiene que haber una reflexión general evidentemente que el club está muy jodido pero reflexión de todos reflexión de todos y de lo de siempre de los ismos y de y de que haya gente que se esté alegrando de de esto que ha pasado es muy duro gente del Barça es que esos el otro día yo lo escribí y creo que te mandé un screenshot de otro otro tonto vaya tonto ese porque ese sí es tonto madre mía va que después de una derrota del Barça salga un periodista a decir es que yo os lo dije yo ya lo dije hace meses que Chavi tal y que propones que propones listo o sea está muy bien decir y analizar con los seis toros ahora que están de moda aquí en México que han vuelto a abrir las corridas de toros y hay un lío aquí de locos este cuando ha pasado ya el día con el periódico del día después cuando lo estás leyendo ahí ay yo analizaba hasta mi abuela así eh oh es que yo ya os lo dije eh y que propones listo que que hacemos para mejorar esto además de tu crítica barata y directamente y eso es y eso es Twitter pero a ver nosotros los medios de comunicación o los que formamos parte de los medios de comunicación si queremos ser críticos tenemos que proponer algo más y es eso la falta de propuesta porque este 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 tonto estaba defendiendo a Ousmane Dembélé como si fuera el mejor jugador de la historia del Barça y nos dolió mucho creo la salida de Dembélé porque no hay desequilibrio no hay algo pero es que con Dembélé tampoco pasaba mucho y por Dembélé se pagaron 150 millones de euros más comisiones o con comisiones y con cinco años aquí pasó sin pena ni gloria y sinvergüenzas así luego se ven con la capacidad y las facultades de criticar de esa forma oye una crítica constructiva sí claro a ver que el Barça está jugando mal lo vemos todos oye que el Barça es irregular que el Barça es endeble que el Barça es un equipo desequilibrado no a ver mi abuela con el periódico el lunes lo ve pero ¿qué proponemos? ¿qué hacemos? ¿qué? ¿qué? o hago un podcast y explico que Chávez y tal y que no sé qué y que Ferran Torres y que no sé qué y que mato a todos ¿y qué propones? claro es que tenemos que tener un poco de sentido de responsabilidad también cuando emitimos opiniones porque al final tú Gerard tú das informaciones y lo haces espectacular y tienes contactos pero sobre todo lo que no haces tanto es enjuiciar porque tu trabajo es otro porque tampoco tengo una visión futbolística como la podéis tener los que yo me intento rodear de gente que sabe un poco y entonces cuando me puedo calentar pues me caliento por actitudes yo me caliento cuando un equipo veo que hostia que no va que haya jugadores que se pasean a mí esto me toca mucho las pelotas pero yo tampoco es física o sea tampoco tiene tanto a ver y nosotros sobre todo que hemos sido muy exquisitos viendo el Barça jugando bien durante mucho tiempo bien para nosotros para nuestro gusto cuando no juega bien es fácil de detectar cuando ves que cualquier contraataque con dos toques se plantan en tu área y a ti te cuesta y te cuesta y te cuesta y te cuesta pues eso se analiza y es fácil pero propongamos algo desde la crítica no tiene que haber soluciones oye no me gusta Lewandowski ¿qué hacemos? ¿a quién ponemos? oye que tan insistentes con Vitor Roque que viniera ahora bueno es que yo no estoy en el día a día para ver si Vitor Roque en los entrenamientos está o no está le falta chispa se adapta a sus compañeros entiende el juego yo no puedo decir oye es que Xavi y Deco ¿por qué insistieron tanto para atraerlo? si no lo están metiendo bueno es que ellos están en el día a día y ellos lo ven Xavi no se va a meter un tiro en el pie diciendo no lo meto es el mejor de los entrenos pero no lo meto tú porque no me cae bien o porque me ha mirado mal pues intentan tomar las mejores decisiones y que seguramente se equivoca pero no 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 es complicado es complicado llorar y habría que ese análisis profundo es difícil que se haga porque así como hay que renovar plantillas siempre decimos una renovación de plantilla habría que renovar también a los que opinan de vez en cuando porque siguen siendo los mismos de hace 40 años esto yo hace unos cuantas veces es una guerra que yo tengo y que seguramente está el secreto también de que funcionen otras plataformas donde se escucha gente nueva gente joven y gente con ilusión y no gente el mensaje sigue siendo el mismo el mismo de hace 40 años la portera de Cruyff la criticaban igual que al cuñado de la porta igual igual ya se han pasado 40 años y también te digo algo seguramente mi posición es ventajista porque yo opino desde 10.000 kilómetros de distancia sin ningún interés pero sin ningún interés hacia el Barça tampoco porque yo tengo amigos ahí dentro y yo si mañana me encuentro uno de esos amigos creo que tengo la tranquilidad de poder verlo a la cara y decirle mi opinión va única y exclusivamente a lo que yo veo en el terreno de juego y no es sesgada no es contra tu vida personal no es contra absolutamente nadie no hay amiguismos ni hay absolutamente nada ni por un lado ni por el otro y creo que esa es la gran diferencia seguramente por eso estoy en una posición de ventaja también de poder decir lo que me salga de las narices Rodri Faez me da recuerdos que nos está visualizando en estos momentos y me manda que te dé un abrazo yo creo Marc por desgracia nuestra hablaremos pronto porque Rafa que lo conoces muy bien yo creo que acabará la temporada porque ojalá no pase pero la que haya una hostia importante o dos hostias importantes y la cosa no vaya lo lo van a tirar a Xavi a ver ahora te lo digo en clave México ¿no? qué mejor noticia que tener a Rafa Márquez como entrenador del primer equipo del Barça pero también te digo otra cosa que también te digo y lo he dicho públicamente para mí el otro día Rafa por mucha amistad que tengas para mí se equivoca de la manera que afronta pero se equivoca también sí pero qué pregunta le hacemos Xavi acaba de dimitir Marc y qué dice Rafa ahí pues creo que no toca una noche como la de hoy yo acabo de ganar le deseo suerte en el futuro a Xavi yo no me voy a pronunciar punto sí pero igual y ni lo sabía lo que había declarado Xavi realmente no sé no sé me estoy metiendo sin saber que sí pero también al final es lo que le preguntas y qué tiene pues es un tipo de club y dice pues si algún día llega la oportunidad pues sí y creo que tarde o temprano va a llegar aunque siguiera aunque siguiera Xavi el proceso de Rafa está siendo bueno creo que nos ha sorprendido a todos a nivel de dirección técnica tú sabes que Rafa si en la temporada que viene no está arriba que yo lo veo muy difícil Rafa no va a seguir en el filial porque Rafa quiere un reto mayor un reto mayor claro y creo que es lo más inteligente y es lo que hizo Luis Enrique Gerard Luis Enrique subió desde segunda B a segunda A hizo una temporada espectacular en segunda A y cuando dijo aquí está Pep y hoy no voy hoy no voy yo ya he demostrado lo que me voy a probar afuera y se fue a la Roma le fue mal se fue al Celta le fue mucho mejor y luego se abrió la oportunidad y regresó eso yo creo que es lo más inteligente y a qué me voy para qué más voy a Rafa porque ahora ah mira me decías soluciones ¿quieres que te dé una solución? para mí la solución sería dejar a Xavi ¿quieres que te dé una solución? con todo lo que se ha generado a nivel jugadores jóvenes y creo que ya sabes por dónde voy con todos los jóvenes que hay ahora alrededor del primer equipo y le queremos dar continuidad a eso y queremos jugar bien y nos vamos a comer nuestro mensaje de no es que el Barça hoy no juega bien cuando el año que viene si viene este tío el Barça juega bien pero no hay resultados nos la vamos a comer nos la vamos a tragar todos estos listillos que solo critican por el resultadismo de ahora tráete a García Pimienta tráete a García Pimienta y dan el primer equipo del Barça García Pimienta ya verás lo bien que vamos a jugar espectacular como las palmas vamos a jugar ya verás un tipo de casa ya que no sigue Xavi tráetelo a él y Rafa que se vaya a foguear y en dos años le damos el primer equipo del Barça y así no quemamos otro ídolo del barcelonismo como los vamos quemando a todos poco a poco tráete a García Pimienta ten los huevos de tráértelo y todos callados después porque él va a jugar bien y va a jugar con la gente de casa y no se va a tocar el corazón seguramente porque pues no tiene ninguna responsabilidad ni tampoco los puede ver al tú por tú los verá desde otra posición de tener que meter a alguien por obligación entonces va a meter seguramente a los mejores ¿estamos para eso Gerard? ¿crees que el entorno del Barça aceptaría hoy mañana ah, nos traemos en julio a García Pimienta? a ver de la manera que marchó García Pimienta yo creo que es inviable que vuelva con esta directiva bueno pero Xavi también parecía que iba por otra vertiente y acabó entrando ¿no? o sea sí ojalá ojalá sería el hombre más feliz si pudiera ver a Pimienta ahí pero bueno de hecho él seguramente tenía más rifirrafe con lo que hay dirigiendo por abajo que por arriba pero bueno nombres nombres bueno con el Talin con el Talin con el Talin con José Ramón pero bueno pues muy bien yo sabes yo sabes que es lo mejor Mar que has hecho una terapia que lo has sacado todo que es como si hubieras estado con tu psicólogo que te iba acompañando y tú pam 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 y solo te veía solo te veía así no, no, no yo normalmente el psicólogo se queda así va diciendo así te escucha tú no tú no me yo no estaba dando crédito yo no estaba dando crédito Joan no estaba dando crédito pero ya te la debía te la debía muy buena ha sido muy buena de hecho es que llevamos como tres días desde que ha pasado todo esto donde ha ido pasando mucha gente de no habitual del canal porque al final tienes que salir un poco e ir a buscar voces que no son tan habituales con nosotros y creo que es necesario que un tipo tan culé como tú a no sé cuántos kilómetros nos dé una visión y nos dé estas hostias de realidad desde fuera pues bueno que bolsa diguis Joan creo que creo que ha sido bueno creo que ha sido bueno ahora voy a estar más seguido aquí porque no me van a llamar nunca más de tertulias de radio ni de tele de Cataluña pero cuando quieras aquí estoy aquí estoy Gerard no y te la debía te la debía porque porque nos hemos escrito ahí hace días ya y obviamente con lo que pasó el sábado teníamos que entrar de alguna forma y lo vamos a hacer más habitual ya he visto que también ha estado Jordi Basté Uriel Dumena gente gente muy válida para la opinión con las que puedes estar de acuerdo o no pero creo que gente preparada lo de Albert Capellas me pareció como siempre espectacular porque además es un tipo que estuvo mucho tiempo en el club y de los que pueden hablar de la A a la Z de lo que significa el ADN del Barça y lo hace con total credibilidad a mí me tocó tenerlo de entrenador y sé sé de lo que hablo y ahora cuando lo escucho hablar lo aplaudo y escuchándolo contigo ayer era ayer o antier fue espectacular así que y además de los que tiene siempre ahí apoyándote y ayudándote pero lo haremos más seguido porque creo que vienen cuatro meses moviditos de mucha información o desinformación o a ver qué pasa a ver qué pasa en general Muy bien Joan pórtate bien descansa un besito a Guillem que también nos está viendo y mucha suerte que también la tienes bien ligada por ahí ¿cuándo arrancamos? Próximamente Ah no hay fecha aún Próximamente sí, sí hay sí hay pero yo no estoy no se ha anunciado no se ha anunciado vale no se ha anunciado pero ya próximamente ya está ya ahí vamos muy bien y yo sigo siendo de Gijantes a la distancia ya sabes con la camiseta de Gijantes siempre aunque Bruno mi hijo sea de Porcinos ese problema no sé cómo solucionarlo pero hasta el mundial voy a ser de Gijantes luego ya vemos después ya negociaremos ya negociaremos va cuidad mol una abrazada merci buena nit marc rosas auténtico recital el chat no daba no daba aplausos y achupadas de rifle a nuestro Marc increíble increíble no no gente pidiendo ya que esto se suba directamente a YouTube porque los culés que dormían pudieran disfrutar de la charla con Marc así que mil gracias por esta charleta que Marc